Y ya estamos aquí con un nuevo video Hola chicos, yo soy Achele Y en esta ocasión ya les traigo la parte 2 Del gameplay de Coman and Conquer Red Alert 3 Disculpenme que no he podido subir días anteriores Porque la verdad es que soy bastante ocupado chicos En otras cosas, así que también quiero que comprendan eso Bueno, así vamos a jugar en el nivel que ahora nos toca Mostrar ahora la batalla, escaramuza What the fuck Fiebre, primavera nos tocaría Y ahora ha sido un enemigo aleatorio Que nos toque al azar Bueno, así chicos Voy a poner mis manos aquí para jugar Bueno What the fuck, chicos, me olvido los trucos Vamos a reiniciarlo ya What the fuck, como era, para reiniciar Como era, ya me olvidé chicos Muy bien Ahora sí voy a poner Vamos a subir el volumen para que se escuche mejor Que aquí un bullón al menos se escucha chicos, terrible No esperará que termine de construir, miren Construcción completada Construyendo Construcción completada Nuevas opciones de construcción Cancelado Construcción completada Construyendo Muy bien Ahora sí chicos Construyendo Construyendo Construcción completada Nuevas opciones de construcción ¡Suscríbete al canal! Construcción completada. Nuevas opciones de construcción. Construyendo. Construcción completada. Nuevas opciones de construcción. Construyendo. Vayamos a cegar a alguien. Estamos aquí. Ahora vamos. Voy a cegar a alguien. Aquí la hoja. ¿Los tóxicos? Vale, pues por ahí. Unidades enemigas detectadas. Saludas, joven. El Imperio del Sol Nesirte te ha elegido a ti como próximo adversario. Eso es todo. Por aquí, chicos. Vamos a ver si ya los japonés no podemos ganar, chicos. Uy. Unidades enemigas de construcción. Nos han dado. Atacan una unidad. Acabemos con ellos. Están fuera de la calle. Lleguen rápido a alguien. No dejes que acapen. Que los cogeremos. Construyendo. No hay un día de hoy. Hay un plan. No hay un plan. Por aquí, chicos. Varios a cegar a alguien. No hay un plan. Se llama un plan. Recibido a Central. Patrullando. Por ellos. Ahí nos dan. Varios enemigas detectadas. No dejes que escapen. Que los cogeremos. Que el mundo es completo. No dejes que escapen. Y vamos. Están construyendo estos coches. Eh, ya dejo de conseguirlo. Ya, dejo de entrenar. Vale. Vale. Es lo que no he visto nada, eh. Buenas noches. No dejes que escapen. Estamos aquí. Ahí están. ¿Qué nos cogeremos? Montaña rosa. No dejes que escapen. Amorillos. Ahora vamos. No dejes que escapen la unidad. Están fuera de las calles. Rápido. Vigilan los blancos. Es como cortar la hierba. Matan a ese. ¡Cose! Toma faja en bala. Vallemos a desgarra a los enemigos. What the fuck? Ven, ven, ven. Ven. Con esas baturas explotan, chicos. Pendejo, no vamos a construir nada. Acabemos con ellos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Fuera del alcance. Rápido. No dejes que escapen. Por aquí, chicos. Los cogerremos. Adoro ver. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Pronto se habrá acabado todo. Un mal. Ya, ¡capo de Dios! Ataca una unidad. ¡Ahi, lo están! No dejes que escapen. No dejes que escapen. Están fuera de la calle. Rápido. ¿Quién es el siguiente? Buenas noches ¿Quién quiere? Buenas noches ¿Quién quiere? A por ellos Atén a este Están fuera de la cárcel Rápido Mucho guía chicos Están fuera de la cárcel Rápido Atacan una unidad Buenas noches Pronto se habrá acabado todo Cerro al paso Acabemos con ellos Cerro al paso Escuchen los sistemas Chicos Están fuera de la cárcel Rápido Abrazad los cinturones Chicos No dejes que escapen 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 Pronto se habrá acabado todo Buenas noches El tiempo de cosechar Acabemos con ellos ¡Suscríbete! 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 Ganábamos chicos Pero no jugaron mira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!